Nuestro corazón va a estar allá en el cielo, para todas las razones que Dios se ha perdido en algún momento de la vida. Dedíquenla. Recuerdo de aquel momento tan bonito y maravilloso, en el corto aparte de esta existencia, que ahora está, allá arriba, en el espacio cerrado. ¡Chicama! ¡Chicama! ¡Extraña! ¡F risen, ya! ¡You先! ¡Ahora! ¡Ahora si lo venga! ¡Ahora si lo venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!